Los foros vecinales barriales se lanzaron en Vicente López. El Intendente Jorge Macri y el Subsecretario de Participación Ciudadana, Luis Parodi, resaltaron lo hecho en la primera ronda que hoy permite más obras en plazas, más cámaras, más seguridad, nuevo destacamento, el acto. El objetivo es la participación conjunta, ¿no? Yo siempre digo que este es un ejercicio de altísimo valor para el vecino, que tiene ganas de participar para nosotros como equipo de gestión, que aprendemos, que nos ponemos en crisis como corresponde respecto a nuestras ideas, que incorporamos ideas nuevas, que nos obligamos como gobierno a escuchar, que es algo que a los gobiernos les falta bastante, ¿no? Los gobiernos son especialistas en decir y tienen poco ejercicio de la escucha. La verdad que esta es una herramienta que nos obliga a escuchar las necesidades y las muy buenas ideas que nos han traído los vecinos, la verdad. Es que los 10 millones de pesos que este año vamos a invertir en los barrios que se votaron el año pasado son todas inversiones sumamente valiosas para los barrios. Así que, por eso, aumentamos el monto a 15 para las inversiones que se votan este año y que se van a ejecutar el año que viene. ¿Cómo fue la experiencia en el año pasado y cómo esperaba que sea esta experiencia? Bueno, la experiencia fue muy buena porque obligó, insisto, como dijo el intendente, al gobierno municipal a escuchar a los vecinos. Los vecinos participaron, más de 1.200 vecinos en los 9 barrios de Vicente López. Y, bueno, la intención fue que se eligieran obras comunitarias que representaran, de alguna manera, los anhelos de cada barrio. Y realmente hubo sorpresas muy interesantes. Los vecinos, por ejemplo, de Munro privilegiaron la cultura. Se va a poner en valor el Centro Cultural Munro. Lo mismo sucedió en Villadelina y en Carapachay, donde va a haber dos nuevos centros culturales. Así que, realmente, vecinos comprometidos a ponerle su propia impronta a cada barrio en una señal realmente muy positiva. Y para nosotros, para todo el equipo de gestión del intendente, el desafío de cumplir con los vecinos este año y ejecutar esta partida de 10 millones de pesos en proyectos y obras que los vecinos eligieron el año pasado. ¿Qué número le asignan a las entidades intermedias, Macri, en sus políticas de gobierno? Muy alto. Lo que pasa es que acá vienen entidades intermedias, pero en carácter de vecino. Pero, por ejemplo, hubo lugares donde los centros de comerciantes vinieron claramente a plantear requerimientos de la mejora de sus centros comerciales o clubes de la zona que venían y decían específicamente, esa plaza que está frente a nuestro club, la queremos recuperar. Acá no es que viene una entidad y esa entidad, una ONG o el tercer sector tiene más valor que un vecino, pero sí la participación de ellos genera la afluencia de muchos vecinos más, si quieren, más organizados, con objetivos predefinidos. Pero lo interesante del mecanismo es que todas las voces se escuchan. Me parece que esto es lo interesante de este mecanismo que lidera Luis y todo su equipo. Que todas las voces tienen la posibilidad de manifestarse. Y tal vez algunas propuestas que inicialmente fueron sostenidas por pocos terminan ganando una votación, porque quien acerca esa propuesta va convenciendo. Así que hay un ejercicio muy interesante de participación, de convencer al otro, de explicar el valor de las medidas. Creo que es muy interesante el fenómeno que se genera en los foros. Y esperamos que este año, que este foro tiene un desafío grande, porque este es un año electoral, al igual que el año pasado, este espacio sea respetado por la política.